Fertilidad masculina en el segmento de Salud al Día, desde ya, amigos televidentes, les invito a que se comuniquen con nosotros al 294-6542. 294-6542. Aprovechen el machismo en otro lado, que este es el momento de hablar lo que tenemos que hablar. Doctor Beckford está con nosotros para hablarnos de fertilidad masculina. Cuando hablamos de fertilidad masculina, hay varios tabús, fertilidad e infertilidad. Cuando hablamos de fertilidad, la gente lo confunde con falta de motivación o falta de erección y la fertilidad viene siendo es la imposibilidad de dejar embarazada a una persona. Sí, sí. ¿Me corrijo si no es? Sí, no. Bueno, buenos días primero que todo. Sí, son conceptos diferentes. O sea, una cosa es poder hablar de lo que se refiere a la capacidad que tiene el varón para poder embarazar, digámoslo así, para ser un poquito más claros. Esa es una. Y la otra es, son problemas de erección. Impotencia. Exactamente, dificultad para la erección. O sea, son dos problemas totalmente diferentes. ¿Cuándo se considera que un varón es fértil? Porque hay muchos mitos, ¿no? Pero ¿cuál realmente es que uno sabe que, hey, estoy fértil para poder dar, procrear? Sí, bueno, hay varios exámenes, pero pudiéramos decir que principalmente el examen del espemograma. Eso es un análisis que se hace del examen del semen, de una muestra de semen. Y con ella hay varios parámetros, varios parámetros que podemos medir y establecer si el varón tiene o no problemas. Por ejemplo, se mide la concentración de espermatozoides, la cantidad de células que embarazan que hay en el total del volumen del semen y la cantidad de células que hay en cada mililitro de semen. Entonces, ese es uno de los factores que principalmente predominan. También evaluamos, por ejemplo, la forma de esos espermatozoides, qué porcentaje de ellos son normales, cómo se mueven los espermatozoides, hasta evaluamos si se pueden mover rápido, si se pueden mover lento, si están vivos. ¿Dónde están esos exámenes? O sea, esos exámenes son de laboratorio, son exámenes de laboratorio. Se le da una orden al paciente, el paciente va a un laboratorio en donde se realizan estas pruebas. Es como hacer una prueba de sangre, digamos, o una prueba de orina. Él deja una muestra de semen y se hace el análisis completo de la muestra. ¿Cuándo no es fértil un varón? Bueno, esencialmente lo que hay que ver es estos parámetros, cuáles son los valores que tienen. Por ejemplo, para usar uno de los parámetros más importantes, la cantidad de espermatozoides que hay por mililitro. Las sociedades internacionales establecen que la cantidad debe ser más de 20 millones de espermatozoides por cada mililitro. Si un varón tiene menos de esa cantidad, digamos, 10 millones, 15 millones, 5 millones, por supuesto que esto se va a traducir en una dificultad que va a tener esa persona para embarazada. ¿Y no tiene arreglo de eso, doctor? Muchas veces sí, muchas veces sí. Claro, el espermograma, y esto es claro, o sea, es importante establecerlo. El espermograma es la prueba inicial para hacer una evaluación inicial de la persona y entonces poder saber si esa persona tiene o no algún problema. Una vez que hemos establecido en la prueba inicial que hay algún problema, entonces viene todo un proceso de evaluación y de investigación para determinar cuál es el problema y poder saber si ese problema tiene corrección. ¿Mito o realidad? Los jóvenes, todos son fértiles, ese es uno. Y la otra, los jóvenes, los hombres arriba de 50 años no pueden dar, no pueden procrear. ¿Es mito o realidad? No, esos son mitos, esos son mitos. Realmente la fertilidad de nosotros los varones, pues va más allá de los 50 años, hay personas que pueden tener sus hijos a los 60 años o quizás un poco más. Por supuesto, por supuesto que, digámoslo en estos términos, la calidad del semen de un muchacho, por decir una edad, de alrededor de los 20, por supuesto que no es la misma calidad del semen que puede tener un hombre a los 60. Con la evolución que tenemos natural en la edad, hay cierto deterioro de la calidad del semen, pero eso no significa que la persona de mayor edad sea infértil. ¿Y hay jóvenes que pueden ser infértiles, doctor? ¿Cómo no? Por supuesto, hay personas jóvenes que por alguno u otro problema pueden, desde muy temprana edad, comenzar a tener problemas para tener hijos. ¿Qué tipo de problemas pueden causar esta falta de espermatozoides o de control de espermatozoides, como bien nos acaba de decir el doctor, y que te pueden ocasionar infertilidad? Sí, bueno, las causas son múltiples, pero esencialmente, por ejemplo, en una persona joven, trataríamos de buscar primero si hay algún tipo de problema genético que puede la persona traer desde nacimiento y originar que no tenga una buena producción de un semen de una calidad adecuada. Hay muchos problemas genéticos que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, de las áreas de los testículos y de los genitales externos. En las personas hay una patología relativamente frecuente en términos de fertilidad y es la aparición o no de una cosa que se llama varicocele, que esencialmente son unas varices que aparecen alrededor de los testículos. ¿A cualquier edad? A cualquier edad y que se puede determinar generalmente en las personas de mediana edad. Tenemos una llamada, doctor, interesante, voy a seguir con eso porque hay otras cosas que quiero saber si es mito o realidad. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, bueno, creo que perdimos la llamada. Sí. Doctor, mito o realidad, los golpes en las áreas genitales, como siempre dicen las mamás y las mamás, no te estés golpeando ahí que vas a quedar infértil o vas a perder la oportunidad de tener hijos, golpes en deportes y en los deportes, por ejemplo, del ciclismo. Se habla mucho de que la posición que tienes o genitales cuando estás montando bicicleta te pueden producir esto. Entonces, ¿esto es cierto o falso? Correcto, bueno, no hay, no existe ningún estudio clínico científico que demuestre que este tipo de actividades pueden ocasionar problemas de fertilidad en estos varones. ¿Golpes en las áreas genitales? Golpes en las áreas genitales, no. Digo, eventualmente si los genitales son sometidos a un trauma constante y continuo, cosa que no ocurre porque generalmente estos golpes son ocasionales, son eventuales. Entonces, si el órgano fuera sometido a algún tipo de trauma constante, probablemente eso puede causar algún tipo de daño, pero alguna cosa eventual, ocasional. No hay nada que haya comprobado eso. No hay nada que haya comprobado que eso puede traer un problema. Ojo, estoy hablando de leves golpes, digamos algún deporte, fútbol, algún contacto un poquito intenso, un juego. Es diferente cuando la persona tiene un trauma franco hacia el área de los genitales. Estoy hablando de que se tenga un accidente y hay una fractura de los testículos, una fractura del pene, todo eso puede ocurrir. Hematomas, ciertas situaciones ya mucho más graves que pueden ocasionar fibrosis de los testículos. La otra patología que puede causar problemas para la fertilidad, pues por supuesto que es el cáncer, que puede darnos cáncer en los testículos y que generalmente afecta a la gente joven. Entonces es importante también que la persona, pues en su aseo diario, esté constantemente evaluándose la posibilidad de esto. Esto cómo se hace con la persona cuando se está dando un baño, pues al momento de asearse sus genitales puede palparlos, puede tocarlos. Y si el varón cierta alguna área dura, alguna área que no tiene esa consistencia suave o cauchosa que usualmente tienen los testículos, una área más dura. Esto debe ser un motivo de evaluación porque, hago el énfasis sobre todo en hombres jóvenes, el cáncer de testículo afecta principalmente en estas edades. Wow, miren, todos los días se aprende algo diferente. Ya para finalizar, doctor, recomendaciones que le pueda dar a todos los amigos televidentes, sobre todo los varones. Te vuelvo y repito, esta es la oportunidad que ustedes llamaran amigos sin pena para la hora de cuidarse y procurar tener o ser aptos para procrear. Porque creo que esto es importante que la gente entienda. Es correcto. Primero, siempre que tengan alguna duda, alguna inquietud, pues aclararlo con su médico. Definitivamente que es lo primero que hay que hacer. No debemos de tomar decisiones así o hacer conjeturas a priori. Nosotros cuando evaluamos a los varones, principalmente una persona, consideramos que puede tener problemas de fertilidad después de un año de estar intentando tener niños con su pareja y no lo ha conseguido. Así que una primera evaluación inicial no es necesariamente hacerla antes del año de que haya pasado él con su pareja. ¿Tenemos la llamada? No, se cayó la llamada en este momento. Doctor, ya apenas finalizar, nos interesa mucho obviamente el tema de la prevención. Hablo de aquellas personas que consumen licor, que fuman, aquellas personas que son promiscuos. ¿También tienen esta posibilidad de causar daño a los genitales con estos vicios? Por supuesto que sí. Hay estudios que han demostrado claramente que el cigarrillo, los hombres que fuman, tienen consecuencias por fumar en cuanto a su fertilidad. O sea, ellos tienen más problemas para tener hijos o van a tener más problemas en un futuro que los hombres que no fuman. Igual que la promiscuosidad por las enfermedades. Hay que tener cuidado con las enfermedades que pueden ser transmitidas por este tipo de comportamiento. Bueno, tenemos llamada, doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Mira que yo tengo un hermano que él hace mucho tiempo, muchos años, él tuvo un accidente en una moto. Se cayó y se golpeó los testículos. A raíz de eso, él lo tuvieron que operarlo. Ya, lo operaron y a él le cortaron un pedacito de los testículos a él. ¿Será que él podrá tener bebé o no podrá tener bebé? Wow, siente fuerte, ¿eh? Interesante la pregunta. Bueno, esto habría que evaluarlo mejor, por supuesto. Definitivamente que la persona debe de hacerse un examen de semen para evaluar su capacidad de tener o no hijos, ¿verdad? Pero el hecho de que haya tenido una cirugía a este nivel y que haya sido necesario realizar algún tipo de sección o incluso hay personas en las cuales es necesario retirar un testículo, quedan con el otro. Esto no necesariamente significa que él va a tener problemas para tener hijos. Ah, ¿con uno incluso podría desarrollar? Por supuesto, sí, señor. Con uno se puede, se puede, la persona puede mantener su fertilidad. Muy bien. Hay que evaluar la situación, ¿no? Cada situación es... Incluso aquellos que nacen solamente con uno de los dos testículos. Es correcto. Es lo que comentábamos al principio de los problemas congénitos. Hay bebés que pueden nacer con falta de un testículo o pueden nacer con el testículo que no ha descendido completamente. Claro, claro. Y si esto no se corrige a tiempo, el testículo que queda arriba del escroto en el canal inguinal, esto puede ocasionar que con el tiempo el testículo se pierda. Claro que estos niños en un futuro es probable que puedan tener algún tipo de problema para embarazar, pero no es, o sea, no es sine qua non que el hecho de tener este problema van a tener problemas con la fertilidad en el futuro. Qué bien, qué bien. Y como siempre le digo al final del segmento, amigos, siempre consulten con un profesional. No busquen en internet porque cada caso es diferente. El caso de su vecino, el caso de sus familiares es diferente, estamos hablando de algo sumamente delicado y le apelamos a la conciencia de ustedes que busquen un profesional para solucionar ese problema que tengan. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor, por favor, como siempre, ¿dónde lo podemos localizar, doctor? Bueno, estamos a la orden en el 227-5418 y en el 6618-4737.